Estimado amigo, no sé cuándo fue, pero recuerdo que de pronto, de niña, empecé a tener recuerdos, a acordarme de cosas que había hecho, que había vivido de más pequeña. Pero no recuerdo nada de cuánto nací, ni mis primeros meses de vida. Y creo que tampoco recuerdo mis primeros años, ni cuando estuve en el vientre de mi madre. He pensado en esto alguna vez. Porque realmente no recuerdo nada de cuánto era feto o bebé recién nacido. Y pensar que era yo misma, yo, que ya existía. Que me cuidaban y alimentaban, porque sola no podía. Y doy gracias a mis padres por ello. Se lo agradezco tanto, el que me dieran la vida y me cuidaran de bebé y niña. ¿Cuándo empecé a pensar? Porque no lo recuerdo. No recuerdo el día que empecé a pensar. Recuerdo que de repente tenía recuerdos. Recuerdo que tenía viviencia de mis memorias. No todas. Sino de las que empecé a recordar. Me dijeron mis padres. Ellos. Me dijeron que eran mis padres. Pero no tengo conciencia de que lo sean. Me lo creí y me lo creo. Y los amo mucho por ello. Por ser mis padres. Pero me fíe de ellos. Ellos me lo dijeron con su voz. Podría haberme dicho una profesora o una vecina que era mi madre. Pero no. Nadie me dijo, aparte de mis padres, que eran mis padres. Vivía con ellos y les llamaba papá, mamá. Me fíe de ellos, de la sociedad. De los documentos firmados en el ayuntamiento del lugar y en el libro de familia que tienen mis padres como esposos, como matrimonio. Bueno, allí lo dice. Evidentemente, no pude venir a este mundo sola. Porque se necesita de un varón y una hembra para crear un hijo de una misma especie. Esto es así para todos. Pero claro, tuvo que haber un primer varón y una primera hembra. Y así fue que toda la generación de la persona vino de dos personas, hombre y mujer, uniendo lo masculino y lo femenino. Así es, así fue, así será. ¿Y quién hizo, quién crió este primer padre, esta primera madre para la vida humana en la tierra? Dios, el amor. Porque el amor ama y es la fuerza, la potencia del alma, de la esencia de lo que es por ser. Eso pienso, porque la destrucción para mí es el mal. Y la creación, la construcción, es el bien. Hacer el bien cuesta, destruir, no. Pero crear, sí. Se necesita de una potencia de amor, de una entrega de amor. De hacer las cosas bien porque amas. Y Dios, para mí, para mí, Dios es amor. Podría decirle amor en vez de decirle Dios. Y lo denominaría como es. Amor. Todas estas cosas pienso, a veces. Porque me gusta mucho meditar. Porque me siento bien, en paz, pensando en cosas. No tengo miedo de pensar. No me molesta investigar y buscar la verdad. Porque la verdad no me asusta. Es lo que es. Y quiero saberla. Sí, me gusta mucho pensar y meditar. Me gusta. No me siento sola, meditando conmigo misma. Sino que me siento bien conmigo misma. Haciendo el ejercicio de pensar. De buscar soluciones en mi mente. A cosas que no sé. Y que me dan curiosidad. Yo soy católica. Y me sé la doctrina católica. Por esto no tengo miedo de pensar. Sé que Dios existe. Y que me asiste. Así que, si pienso bien. Pero, Dios me ayuda a conocerles según mi manera de razonar. Unos lo hacen de una manera. Otros de otra. Y yo razono con el amor. Apoyándolo todo en el amor. En Dios. Esta es siempre mi intención. Y comprendo las cosas. Son fáciles de comprender para mí. Cuando lo discerno. Todo bajo Dios. Bajo el amor. Me siento tan amada por Dios. Tanto. Soy tan feliz. Oh, amigo. Amigo mío. Te quiero tanto. Sí. Te quiero tanto. Gracias. Siempre adelante con la fe. Gracias. 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 Gracias.